Señor Petro, los soldados de la patria, seguimos soñando con un país libre, soberano y en paz. Un país donde no hay espacio para terroristas, donde no hay espacio para narcotraficantes, donde no hay cabida para delincuentes ni para bandidos con pasado oscuro. Nosotros, los soldados de Colombia, sentimos con pasión la fe de esa gente buena. Creemos en las personas que no se rinden ante ninguna dificultad y que construyen un mejor país con trabajo, con dedicación, con empeño, con vocación de servicio y amor a la patria. En nosotros, los soldados de Colombia, señor Petro, reposa la responsabilidad ineludible de defender nuestra nación, de defender nuestras instituciones democráticas. Y créame, señor Petro, que lo vamos a hacer. Porque es que nosotros, los soldados de Colombia, asumimos de manera voluntaria, de manera voluntaria, esa sagrada misión que solamente se le puede encomendar a aquellas personas que poseen virtudes y valores loables como lo son los soldados de Colombia. Es que para ser bandido, señor Gustavo Petro, para ser bandido, se necesita una mente criminal y retorcida como la suya. Pero para ser militar, se necesita honor, se necesita lealtad, se necesita sacrificio, se necesitan virtudes, se necesitan valores, cosas que un criminal no puede tener.